Siendo las 10 horas con 19 minutos del día marzo 22 del noviembre del año 2022, le damos la bienvenida a los regidores y síndicos, asesores que hoy nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Presupuesto. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro un legal, le solicito a la Secretaria Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase el uso de asistencia, por favor. Claro que sí, como lo indica el Presidente, con su permiso, regidores, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar esta asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Grandeo. Presente. Regidora Ana Priscila González García. En representación. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Presidenta, me informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano policial. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas y directas. Encontrando a los presentes la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, se procede a declarar con un legal, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antecitado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y de la Regidora Cristina que hoy nos acompaña su asesora. Si es así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por su lado, la lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del cólomo. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acto de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Punto primero, proyecto de dictamen del turno a comisión número 372 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Punto dos, proyecto de dictamen del turno a comisión número 424 de la sesión ordinaria del ayuntamiento del mes de octubre del año 2022. Punto tres, proyecto de adhesión a la propuesta de la Comisión de Obras Públicas Municipales, dictamen del turno número 189 de la sesión ordinaria del ayuntamiento celebrada el 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto la procedencia de la iniciativa para concluir con la obra del edificio administrativo ubicado en la avenida Cigualquili, colonia centro de esta municipalidad. Punto quinto, asuntos generales. Punto sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de las presentes reuniones de trabajo. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si alguien tiene alguna observación al respecto, se hicieron las modificaciones de lo que ya circulaba con anterioridad por las razones ya vertidas anteriormente y de esa sí lo manifieste. Si es de aprobarse, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúa con el orden del día. Claro que sí, como lo instruye el presidente, el punto primero, el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 372 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto la revocación de la donación y consecuente restitución al dominio público del bien inmueble ubicado en las inmediaciones del Cerro de la Reina, el cual cuenta con una superficie aproximada de 3.607.79 m2, objeto de la donación aprobada mediante acuerdo del ayuntamiento número 1069 de la sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre del año 2014, con la Asociación Civil Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmunodetrimida por sus siglas PAYPID-AC. Es cuanto. En este punto, este proyecto lo presentó el presidente municipal y le solicito a la Secretaría de Técnico le dé lectura a los puntos de acuerdo propuesto. Como lo instruye, presidenta, como punto primero, se aprueba dar por terminada la relación contractual respecto del contrato de acomodato a título gratuito celebrado entre este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la asociación civil denominada PAYPID-AC, con una superficie aproximada de 3.607.79 m2, por las razones expuestas en el presente acción. Segundo. Se instruye la dirección jurídica para que realice los trámites y acciones necesarias en cumplimiento de este acuerdo. Tercero. Una vez concluido el procedimiento de terminación contractual, instruyase al director de patrimonio para que actualice el inventario patrimonial. Cuarto. Comuníquese al representante de la asociación civil PAYPID para su conocimiento del presente acuerdo. Quinto. Se autoriza al presidente municipal, al sindicato municipal y a la Secretaría General de Reglamento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Es cuanto. Le pregunto a mis compañeros si alguien de ustedes quiere hacer uso de la voz en relación a este tema. Adelante, señor. Presidenta, solo preguntar si hubo algún comunicado de manera formal con la asociación civil denominada PAYPID para efecto de hacer el conocimiento de esta revocación, toda vez de que tal vez se cumplió con el objeto para el cual se haya entregado, o también si queda abierta la posibilidad de poder, en un corto o mediano plazo, cambiarle este predio por algún otro, o sea, que se deje la puerta abierta con dicha asociación. Mi pregunta es si hubo algún comunicado de manera formal para dicha asociación del motivo de la revocación de este comodado. Este comodado, ok. Desconozco ese tema, lo propuso el presidente, creo que ya traen medios plásticos o acuerdos sobre ese tema, pero sin embargo no se le dio la utilidad en el tiempo pactado y la forma en que fue tratado. A la fecha el terreno sigue en desuso, no le están dando el servicio y resulta ser de utilidad ahorita para el municipio, para siguientes obras y proyectos. Entonces por eso el interés de rebocarlo, por no darle cumplimiento a los puntos de acuerdo para poderlo llevar e instruir a la dirección jurídica, pues se tendrá comunicación con ellos. Y sobre la relación, si se le puede dar otro predio, hay buena relación con la madre Berta por parte de la presidencia municipal y en diferentes trabajos que se están realizando, esto creo que sea inconveniente en ese sentido. ¿Es que se puede dar otro predio? Bueno, hago la pregunta porque desconozco si hay algún comunicado, insisto, formal con esta asociación, toda vez de que la actividad que realizan son nobles dentro del municipio, dentro del Estado y me gustaría que este asunto en todo caso se pudiera retirar para estar en, al menos los miembros de esta comisión que son los que vamos a dictaminar la revocación dicho como dato con Sor Berta, al menos para dejar la situación así bien, porque insisto, yo desconozco si hay comunicación con ella en este sentido o se le envió algún oficio que cumpla el comunicado formal, pues no, o de quien se trata, no, no es cualquier asociación, digo, digo, con todo respeto para todas, ¿no? Pero sí, entiendo de la necesidad de darle una mejor utilidad de beneficio para los habitantes del municipio, pero creo que sí es importante cubrir esa formalidad pues con ella y con la asociación. Es el predio que está a un lado de la Cruz Verde, ahí se están llevando a cabo ahorita los proyectos de las ampliaciones de las áreas y que resulta de utilidad pública para todo el municipio. Bien sabemos que la madre Berta pues realiza funciones altruistas que sí sirven para la comunidad, sin embargo la causa de utilidad que tenemos en estos momentos y la temporalidad que ha tenido en posesión el predio y que no se le ha dado un fin o un destino, nos obliga a tomar la decisión de esta manera. No apartamos la buena relación que se tiene con la madre y que se le pueda llegar a un acuerdo con ella a que se le pueda permutar en otro lugar, que de esas funciones se encargará ya las áreas correspondientes que será la dirección jurídica para la cual se está instruyendo y que le podamos dar un uso especial a este predio que se está llevando a cabo obras importantes para el municipio y servicios importantes para el municipio que van a cubrir el 100% de la totalidad de la población de nuestro municipio. Entonces bajo esos términos no considero que sea necesario retirar el punto, más bien es aprobarlo, instruir a la dirección jurídica y que la dirección jurídica se encargue de los acuerdos ya con ellos para que puedan dialogar con la madre Berta para que se haga un espacio en otro lugar. Con una permuta en otro lugar, si ella así lo considera. ¿Y ahí la discusión del municipio? Porque hasta el momento no se ha construido nada, sigue en desuso el predio y es causa de utilidad para el municipio. Y como lo establece el Código Civil, que cuando el municipio, cuando quien entrega en comodato requiera del predio, deberá de solicitarlo, estamos apegados a derecho. En todo caso, existe la posibilidad de que nosotros como municipio le podamos entregar alguna carta de compromiso a manera de que en un corto plazo, mediano plazo, pueda ella tener la certeza que el municipio, si en caso de que se dieran las condiciones para ellos construir o tener un espacio físico, podamos darle una carta de compromiso de que podamos como tal vez en un futuro permutarle. Dime, como una pregunta. La puerta está abierta para los diálogos con la madre y con las asociaciones religiosas. Ahí está la licenciada Mayra, con la que se han tenido acuerdos, trabajos y demás. No veo necesario que dejemos un manifiesto en que exista una permuta. ¿Pero una carta de compromiso? O una carta de compromiso, pues los compromisos están abiertos. ¿Pueda quedar asentado en este acuerdo de otorgar una carta de compromiso con la asociación PAIP para que en un futuro podamos otorgarle algún predio? O sea, ¿queda asentado en el acuerdo? Yo lo considero necesario, síndico. Es una acción que va a tener la madre para poderla realizar. Son acuerdos que ella tendrá que acercarse al municipio para poder hacer ese diálogo. Se está facultando la dirección jurídica para que haga los acercamientos y si la dirección jurídica así lo ve, entonces nosotros someteremos a un acuerdo distinto o una iniciativa distinta donde ella nos pida un predio por no haberse cumplido las especificaciones de aquí. Estamos hablando de un término de cuánto tiempo que no ejercieron ahí las funciones? De 10 años. De 2014. De 2014. Entonces no vamos a estar secuestrados porque entreguemos predios que no estén haciendo las funciones o que no tengan el destino que se requiera. Ni tampoco vamos a estar condicionados a acuerdos cuando simplemente lo que tendríamos que hacer es ejercer lo que dice la ley sin perder el diálogo y la relación con las asociaciones pero sí estar del lado de la sociedad, cubrir las expectativas que quiere la sociedad y más si ahorita tenemos proyectos por realizar. Entonces la puerta está abierta, el diálogo está abierto y con mucho gusto si la madre tiene interés de otro predio lo someteremos, lo votaremos y lo aprobaremos. Siempre y cuando cumpla con las expectativas de la ley. Pero no caigamos en lo mismo que nos pasó con el predio de viñedos que ahorita nos tienen secuestrados ahí y hasta que no suelten el municipio otro predio no lo van a querer soltar. Y aquí orillamos al municipio a que se vaya acciones legales que están retrasando, que podamos darle servicios a la sociedad. Entonces hagamos actos de legalidad. Sabemos que nos cuesta y que nos va a costar estas veces facturas, pero tenemos que ir por el servicio y el interés y el cumplimiento con la mayoría que así lo requiere la sociedad. Entonces yo someto a consideración el punto de acuerdo como está plasmado y si eso es bien, estén de acuerdo de manera económica lo manifiesten levantando su mano. Continuamos con el orden del día. Gracias, señora presidenta. Claro que sí, como lo estoy yo, presidenta, como punto número 2 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 424 de la asociación ordinaria del 20.000 de fecha 27 de octubre del año 2022, que tiene por objeto celebrar contrato de permuta con el propietario del predio colindante a la Escuela Primaria Federal, Carlos en el que está en Peraza, ubicada en la calle Panseo del Mirador Sin Número, en Colonia Mirador Oriente, de la Delegación de San Gaspar de las Flores, de este municipio de Tonalá, Jalisco, para que estén en condiciones de ampliar sus instalaciones. Continúe dándole lectura a los puntos de la iniciativa, por favor. Claro que sí, como punto primero, se autoriza la permuta del predio de propiedad particular denominado Los Ocotes, ubicado al norte de San Gaspar de la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, el cual tiene una superficie de 2.000 m2 para el proyecto de la ciudad, en contraprestación, transferible al ciudadano Benjamín Durán Muñoz, un inmueble de propiedad municipal, que se encuentra en condiciones similares al suyo. Toda vez que dicha permuta tiene por finalidad la ampliación de la Escuela Primaria Federal Carlos en el que Castillo Peraza, ubicada en la calle Paseo del Mirador Sin Número, Colonia Mirador Oriente, de la Delegación de San Gaspar. Segundo, se instruye la dirección jurídica y de patrimonio municipal para que realicen las gestiones y acciones necesarias al efecto de que el ciudadano Benjamín Durán Muñoz esté en posibilidad de elegir un inmueble que sea imparable a lo de su propiedad. Una vez determinado el mismo, se dé cuenta al pleno de este ayuntamiento para que proceda a la ratificación del presente dictamen y a la suscripción del contrato de permuta correspondiente. En términos del artículo 85, 86, 87 y 88 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Tercero, se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como viene el dominio público del municipio de Tonalá, Jalisco, la fracción del predio denominado de Los Rocotes, ubicado en la calle de San Gaspar de la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, el cual tiene una superficie de 2.000 m2. Cuarto, se autoriza a celebrar el contrato de acomodato a favor del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco respecto a la superficie de 2.000 m2 para la construcción y ampliación de la Escuela Primaria Federal Carlos Enrique Castillo Peraza, ubicada en la calle Paseo del Mirador Sin Número, Colonia Mirador Oriente de la Delegación de San Gaspar de este municipio de Tonalá. Quinto, se instruye el titular de la Dirección Política para que conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, incumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y adecuable, lleve a cabo la elaboración de los instrumentos jurídicos correspondientes en materia de este acuerdo. Sexto, instruyase la Dirección General de Planación y Desarrollo Urbano Sustentable para que lleven a cabo los trámetros sin costo que sean necesarios para la subdivisión de los inmóviles que impliquen el cumplimiento del presente dictamen. Séptimo, notifiquese el presente acuerdo a la Secretaría de Educación para los efectos a que haya lugar. Octavo, notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas, así como al ciudadano Benjamín Durán Muñoz para efectos legales con docentes. Noveno, de conformidad con el artículo 86 de la ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruye a la Secretaría General para que ordene su publicación en la receta municipal. Décimo, se faculta al Presidente Municipal, Cívico y Secretaría General y demás dependencias involucradas en este Parlamento a suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. Décimo, en los términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio del inmueble que nos ocupa, comuníquese por conducto de la dirección jurídica al Congreso del Estado para los efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. Bien, compañeros, previo a la votación de este acuerdo, ya les habíamos comentado que se está trabajando ahorita por parte de la educación del Estado en la construcción de la primaria. Ya se retiraron las aulas móviles y se está trabajando con el perímetro de la escuela y la construcción de aulas ya de material. Antes eran unas aulas o... prefabricadas. No, eran como los vagones esos de... Sí, provisionales. Sí, pues provisionales. En esas instalaciones estaban los menores de edad. Este es el terreno del señor Benjamín. Llegamos a diálogo con él, sin embargo, por las características propias que tiene su propiedad, que está en un alto, tiene una excelente vista, como un mirador. Le ha costado un poquito de trabajo decidir sobre las ofertas que le hemos hecho de las propiedades municipales. No hemos podido cerrar con él en ese sentido, sin embargo, ha mostrado la voluntad de poder entregar su predio, pero que se le dé algo en el mismo valor de su propiedad, en las mismas condiciones. Todavía nos falta cerrar los recorridos. Sin embargo, la sesión de ayuntamiento es el día jueves y tenemos que estar planeando el presupuesto de egresos para el 2023, porque ahorita lo que está presupuestado es para la construcción de las aulas en este espacio. Pero si llegamos a buenos acuerdos con él y nos firma para entregarle el predio ya al gobierno del estado, estaríamos presupuestando ya para el ejercicio del siguiente año el espacio que él estaría cediendo al municipio y al municipio a su empresa, al gobierno del estado. Entonces, por eso es que no hemos decidido o hemos destinado algún predio en específico, pero sin que se... Obviamente que al llegar a este acuerdo con él, pues estaría notificando al ayuntamiento cuál fue el predio favorable para la permuta, sin que esto nos retrase a poder llegar a un acuerdo con esta persona, salvo una opinión que ustedes puedan vertir al tema. ¿Qué hora? Nada más en una ocasión que platicamos el tema, yo hacía la observación de que para el efecto de realizar un acto que cumpla con el aspecto legal, tendría que acreditarnos la propiedad, el particular. ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros no podemos entregarle algo si no necesitamos ser propietarios. En un momento dado, si se llega al acuerdo de permutarle, insisto, tendríamos que entregarle para cumplir con la legalidad del acto, tanto él nos acredita en la propiedad como nosotros acreditar en la propiedad de lo que va a ser la permuta. Y que bueno, quiero igual hacer una pregunta, la superficie donde está la escuela que se otorgó, ¿cuántos metros tiene actualmente el terreno de la escuela? ¿Lo trae 6? ¿Actualmente cuánto mide la escuela? Sí, donde se va a construir la escuela. ¿Donde se va a construir, donde están las aulas movidas? Sí, las aulas movidas. No cumple con las especificaciones de educación. No cumple con las especificaciones que da la norma para hacer lo plantel escolar. ¿Cuál? Esta. Esta. No cumple. No cumple. Cabe apenas un edificio por año en la construcción y por eso se requiere el espacio que tiene el señor Benjamín, porque con este estaríamos cubriendo las especificaciones legales que nos dan en la superficie con el patio de actividades cívicas. Preguntaba porque, bueno, tal vez, ahora sí, con este terreno, en el supuesto de que se pueda prosperar la permuta, que alguna área pueda destinarse como área verde para hacer un unidad. No, no. Son dos mil metros más, ¿cuánto es uno de la escuela? Son casi mil metros. Tres mil metros. Pero definitivamente el espacio de la escuela, o el espacio que deja el señor Benjamín, no cubría apenas, se le quedaría muy cerrado en la supervivencia. La norma que nos pide para construcción de la escuela es, si mal no recuerdo, dos mil... Cuatro mil para primaria. Cuatro mil para primaria. Cuatro mil para primaria. Y cinco mil para secundaria. Y de hecho, les comento, compañeros, que en todo lo que es la franja de carretera Colimilla, el Aguatán, la Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, toda esa superficie de espacio del centro de población, no cuenta con un espacio público o unas áreas de sesión que nos permitan la construcción de un plantel escolar. Ahí nos hemos visto rebasados y se trató de negociar con el CIAPA para que lo que es la planta tratadora de agua potable se diera en los terrenos para que pudiera hacerse ahí un complejo educativo. Sin embargo, por los manejos de los químicos que llevan ahí, no es posible porque se podría poner en riesgo a la población. Por eso se optó en poder negociar con el señor Benjamín para que se pueda ampliar y ahí se pueda hacer una primaria. Buscando ya con los posibles espacios que tenga la cercanía, es buscar que se pueda generar el jardín de niños. Se está trabajando o su servidora subió por todo acuerdo con lo que es el tema del campo de béisbol que es relleno sanitario, pero que de alguna manera ya está realizando estudios de educación del gobierno del estado para ver de qué manera se pudieran generar las aulas de manera ya física y construcción sin que ponga en riesgo la integridad de la vida de los menores o los escolares. Entonces, ante esta situación que nos rebasa porque no tenemos predios, no tenemos espacio, no tenemos otra situación, la única alternativa que se encontró por parte del presidente municipal, la secretaria general y los que se están haciendo cargo de este análisis es poder llegar a cabo esta permuta con el señor Benjamín. Lo que nos presentó es un contrato de compraventa. En el 2004. Así es. No ha formalizado la legítima y legal propiedad en la escritura pública. Este tema lo tenemos en la Común, lo platicamos los integrantes de la Común para poderlo formalizar, entregarle el título de propiedad y a través de ese título de propiedad se pueda formalizar la entrega al gobierno del Estado, al municipio y al municipio del gobierno del Estado. Entonces, son etapas que tendríamos que seguir generando un compromiso con el gobierno del Estado para que sí nos consideren para el presupuesto de obra. Si quieren que lo bajemos, lo podemos bajar, pero sí tendríamos que estar buscando sobre una extraordinaria para que no se nos vaya el recurso. No tanto así, Regidora, no más. Tener en cuenta que esto se vuelve complejo para su ejecución y que el particular va a estar de acuerdo a otorgarnos la posesión física y jurídica porque hay un caso de una persona que a usted le tocó hacer el contrato en un momento porque también rugía el agua en Zalatitán y es hora que no hemos podido ejecutar el de la familia, el de este... Ay, ¿cómo se llama ese señor? Se te vale ya. ¿Cómo se fue el nombre? Lo ejecutamos en la calle principal, en Zalatitán, pero de vengaba de los predios de su familia, de un juicio sucesorio. Y es lo mismo, señalamos nada más que el mismo valor y es hora que tenemos también 30 años casi de que tenemos la propiedad de... y ellos no han terminado ni su juicio de sucesión y nosotros no le hemos dado nada, le señalamos predios, al ahí se va. Y son muy complejos, Regidora, para su ejecución, no tanto de que no se pueda. Sería lo mejor que si se señalara qué con qué. Y poner algunos candados para que, como lo que sucede, de repente en el Inter... Digo, nadie tiene la idea de comprarla si llega a fallecer la persona. O sea, unos candados que en todo caso la obligación de concluir con los juicios sucesorios para que exista la obligación, ¿no? La obligación plasmada, respetando la voluntad, pues para poder hacer la pregunta al menos. Yo creo que, digo, me queda claro que la urgente necesidad es que tengan los suficientes espacios en los planteles educativos. Solo lo que a mí sí me preocupa en el tema legal, pues, en virtud de que no es propietario, es poseedor a títulos de dueño, pero todavía no es legítimo propietario, de cómo poder generar los candados por lo que suceda. Porque también nosotros tenemos que... ¿No se puede hacer algo de títulos de propiedad, Presidenta? Mira, yo lo visualizo de esta manera. Sí, se puede. Traemos un rezago educativo en ese centro de población muy fuerte. Gobierno del Estado está asumiendo la responsabilidad, tal es así, que ya... Ahí traemos fotografías, Saraí, si las puedes, este... ¿Está? Ok. Este... Traemos fotografías de que el Gobierno del Estado ya retiró las aulas móviles para construir las aulas materiales. Entonces, ellos están asumiendo una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir también el mismo... la misma responsabilidad en caminar con este problema. Nosotros sabemos y estamos conscientes de la problemática que implica todo el trámite que se debe de realizar. Sin embargo, lo estamos avanzando en la común. Estamos trabajando ya con el proceso para entregar el título de propiedad para que a su vez este pueda entregarlo al Gobierno del Estado y que de esa manera sea la ruta por la que podamos resolver esta temática. Tenemos que asumir responsabilidades para poderle dejar certeza al centro de población. Es un centro de población marginado. Es gente que realmente, este... Las generaciones han transcurrido por esas aulas. Y en esas aulas, este... Se han tenido goteras, los espacios son mínimos. Atraviesa... El señor Benjamín atraviesa las aulas con su camioneta. Atraviesa la escuela para poder ingresar a su propiedad. Y le genera actos de molestia a los menores de edad. Ahí tiene vacas, tiene caballos, tiene animales en la parte de atrás que son actos que le están generando conflictos a los escolares. ¿Y cuántos niños no más no van a pasar por esa situación? Entonces, es un acto de responsabilidad que tenemos que asumir para poderle darles la solución. Yo entiendo todo el trámite legal por el cual tenemos que pasar y formalizar. Es un tema que ya tratamos en la Común. En la misma Común ya hablamos de formalizar el señor Benjamín para que a su vez él pueda formalizarle al ayuntamiento. El predio de permuta, lo que estamos solicitando en el acuerdo de ayuntamiento es que se le pueda permutar un predio municipal que cumpla con las mismas características en costo y valor de la superficie que él está entregando el municipio. No estamos dándole más valor, más superficie. ¿Y para formalizar por qué recibimos una pd hechos al de notario? ¿La podemos realizar o lo podemos alejar al acuerdo del municipio? Se recibe la posesión y está notariado y nos quitamos de problema. Y la otra, perdón, ya una se ha hecho eso, hacer un convenio y elevarlo a categoría de sentencia aunque no tenga la propiedad. Pero ya ves que la autoridad judicial se está acudiendo ante la autoridad judicial indistintamente como autoridad administrativa y para que tenga los efectos jurídicos futuros. Ahí ya serán unos candados, la verdad, legalmente que vamos a manejar como si fuera una especie de cosa juzgada donde ya no van a intervenir terceros. No van a intervenir terceros. ¿Es la posesión? Por eso sí, es la posesión, eso me refiero. Esa parte sí. Sí, eso sí, pero ya si lo deriva, si te deriva la propiedad de los juicios futuros que vaya a llevar o los trámites, también yo creo que son viables. Esa es la dejada una persona. Esa es una razón. Esa es una razón. Es que es una razón. Es que es una razón. Es que es una razón. Solicitarle, regidora, de igual manera queda sentado su grupo de la sindicatura con el jurídico para darle puntual seguimiento a este tema. Repito, de mi parte médica, es muy conveniente por el tema de la urgente necesidad de tener planteles educativos en esas zonas de alta marginalidad y necesario. Lo más, de igual comentarle que ojalá y en sucesivo esos temas así medios un poquito de observancia nos anticipemos. Porque bueno, la misma comisión generamos mesas de trabajo para ver estos temas. Yo creo que esto pudimos haberlo visto en lo corto en una mesa de trabajo y ver las aristas, las rutas y adelante. O sea, en un ambiente rápido, en una sesión de ayuntamiento porque eso está sucediendo ahorita. También tal vez esto, insisto, lo hubieran visto en una mesa de trabajo porque es ya una práctica que usted hace mesas de trabajo para ventilar los asuntos que se ven en la comisión de hacienda para poder anticiparnos, ver la ruta y darle para adelante, sin problema. Nomás sí, por favor, que quede asentado, que la sindicatura del público público le demos puntual seguimiento al tema de la propiedad. Bien, entonces lo agregamos aquí en el... Valores y todo. Sí, claro. Lo agregamos en el tema del jurídico y la sindicatura. Sí, perfecto. Siendo así, una vez agotada la discusión sobre este tema, le solicito a los compañeros que estén de acuerdo con las modificaciones ya vertidas y que estén por la privativa, lo manifieste de manera económica levantando su nombre. Aprobado. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Claro que sí, presidente. Como punto número tres, el corte punto número de medida es un proyecto de adhesión a la propuesta de la Comisión de Obras Públicas Municipales dictamen del turno a Comisión número 189 de la Asociación General de Ayuntamientos celebrada el 29 de marzo de la mañana del día que tiene por objeto la improcedencia de la iniciativa para concluir con la obra del edificio administrativo ubicado en la avenida Cigualquil y Colonia Centro de esta Municipalidad. Esta iniciativa la presenta la regidora Guadalupe Villaseñor, consejo. Le solicito a la Secretaría Técnica o le dé lectura a los puntos de acuerdo reportado. Claro que sí, con su permiso. Como punto único, resulta improcedente la iniciativa de acuerdo municipal 189 por los motivos y racionamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, queda abierta la posibilidad de gestionar recursos ante las instancias del gobierno general o estatal u otras y así considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema guión para la ejecución de la obra del denominado edificio administrativo. En el punto único, nada más agregarle la palabra para que quede claro, se desecha, porque dice, resulta improcedente la iniciativa de acuerdo municipal 189 por motivos y racionamientos señalados. Entonces, ahí que quede la palabra, perdón, si tienen la bien, que se ha desechado el asunto, que quede literal la palabra, se desecha. Con las manifestaciones que siguen por el síndico, les pregunto a los compañeros si están de acuerdo en agregar la palabra de que se desecho al punto de acuerdo. Y la iniciativa, le digo yo, y se somete a su consideración de manera económica lo que estén para aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, Presidenta. El punto quinto del orden del día es asuntos generales. Si alguien quiere hacer uso de la voz para los temas de asuntos generales. ¿Alguna participación? Ninguna. Continúe con el orden del día, secretaria, por favor. Claro que sí, Presidenta. Como punto sexto del orden del día, es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta convención que cierra la presente reunión de trabajo. Bien, para dar cumplimiento al sexto y último punto de establección del orden del día, y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión conjunta de trabajo, siendo las 10 horas, 10 horas, 54 minutos, el día martes 22 del año 2022. Gracias, compañeros, por su presencia. Ahora sí, sí, hay que... Reginora, el de Lorenzo Enrique.